No tenía pensado hablar el día de hoy y tener esta conversación con ustedes a través de este conducto, pero en los hechos de lo que está pasando en nuestro país. Hace unos días, el martes para ser exacto, comí con tres amigos míos que nos unen 54 años de amistad. Nos llevamos muy bien. Uno de ellos me preguntó, ¿qué tal Alfonso, cómo estás? Le dije, pues mira, le digo, los que estamos ya, ponle como tú le quieras, retirado, jubilado, pensionado y arrumbado. Pues estamos, vamos bien, creo que para nuestra edad estamos bastante bien conservados y todavía tenemos ánimos para seguir haciendo algunas cosas. Todos ellos siguen trabajando. El otro, los otros dos, somos del grupo de los avos, dijo el otro. Dice, ¿cuál de los cuatro avos eres tú? Dije, todos un poquito, de todos tenemos. Otro de los amigos me preguntó, oye Alfonso, ¿por qué estás hablando? ¿Para qué te metes en este asunto de hablar de la política, de lo que está pasando en el país? Dije, pues mira Jorge, bien fácil. Yo no quiero que el día de mañana mis nietos, mis sobrinos menores de edad, los sobrinos de los hermanos o de los hijos de mis primos más pequeños digan que no hicimos nada por tratar de componer este país que está cada día peor. Entonces, esa es la razón por la cual yo hablo en este medio, trato de sentar las bases, le decía yo a él, para cambiar las cosas. No es posible que estemos tan podridos y que nadie diga nada, que todo el mundo se quede callado. Hace algunos años, cinco o seis años, vi en un programa de televisión, la parte deportiva, el señor Carlos Albert, exjugador del Necaxa, exseleccionado nacional, fue olímpico, jugador olímpico, de la selección de fútbol mexicana, este, en fin, con muchos logros, vamos a llamarle así, en su vida deportiva. Lloró en las cámaras, por esto mismo que estoy diciendo ahorita. Él decía, yo no quiero que mis hijos me recriminen, que yo no hice nada para cambiar este país. No le hice caso. Dije yo, qué raro, ¿no? Pero bueno, tiene razón, lo pensé, tiene razón en lo que dice, hay que hacer algo. Desde entonces siempre hablaba yo, escribía en algunos medios, casi nunca los publicaba porque soy muy agresivo. Eso usted es muy agresivo y habla de cosas que no deben de ser. ¿Cómo es posible que le diga a usted al gobierno que está equivocado? El gobierno nunca se equivoca y están equivocados ellos. El gobierno siempre se equivoca. Nunca hace las cosas a lo derecho. Siempre hace las cosas de la manera más burda y más corrupta. Y cada día están peor. Eso fue el motivo que yo le di a Jorge, mi amigo, para estar en este medio, al frente, y decirles, poner la cara y que ustedes crean lo que yo pensé en su momento. Pues sí, tiene razón, pero yo no me meto. Creo que estaba yo equivocado. Lo reconozco. Le pido al señor Carlos Alberto, que aunque no se lo dije, no hice nada por secundarlo. Creo que yo estuve equivocado. Entonces, pues bueno, nunca es tarde para empezar, dice un dicho. Sí. Y volvemos. Los dichos populares o refranes populares son totalmente ciertos, 100% verídicos. Y ponen el dedo en la llaga, aunque uno no quiera. ¿Sí? Entonces, bien, yo les decía ayer, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Entonces, los mexicanos se merecen este. ¿Por qué? Porque se dejan. Son muy dejados. Es la parte mala. Yo soy de los que siempre he dicho que no. Que están equivocados. Que hay que hacer algo para cambiar. Tuve muchas, vamos a llamarle así, muchos enfrentamientos. Con mi padre, que mi padre se descanse. Yo no estaba de acuerdo en muchas cosas. Pero bueno, él no estaba de acuerdo conmigo. Y teníamos unos agarrones de alma, vida y corazón. Entonces, tenía muchas virtudes, tenía muchas cosas. Pero, pues bueno, era priista y gobernícola a más no poder. Entonces, yo siempre me decía, es que tú eres perredista. Dios me libre de ser de ese equipo. Yo soy apartidista. Ninguno de los partidos políticos, que yo les digo franquicias electoreras y no partidos políticos. Porque eso es lo que son, franquicias electoreras. Sí, ellos tienen la varita mágica para que, si ustedes no pertenecen al selecto grupo de los, como dice el peje lagarto, la mafia del poder. Usted no va a poder nunca figurar. ¿Quiénes son? Siempre los mismos, en el PRI, los mismos. Los hijos de fulanito, los hijos de sultanito. Ahora, de hace ya varios años, no de ahorita ya, hace bastantes años. No sé, vamos a ponerle 20 años, en que el PRI, para demostrar que es la realeza, que es el imperio en México, como dijo Vargas Llosa, la dictadura perfecta. Entonces, ahora, los hijos de aquellos que fueron funcionarios públicos, buenos, malos o regulares, usan los apellidos compuestos, para que sepa el pueblo que ellos son de los dioses del Olimpo y que es de la casta maldita que va gobernado y que le ha puesto en la torre del país. Ahí tienen ustedes, Jesús Silva Gerson, no quiero ofender a los difuntos, fue un profesor, hasta donde yo tengo entendido, no tuve el gusto de conocerlo, sé que fue un profesor de economía en la Universidad Autónoma de México, fue gobernador del estado de San Luis Potosí, no puedo decir si bueno o malo, no era mi época, no lo sé. Pero bueno, ese era el nombre de él, Jesús Silva Gerson, su hijo entra a la política, porque pues bueno, era hijo de don Jesús, entonces, para que sepan, usa Jesús Silva Gerson, cuando en realidad él era Jesús Silva Flores. Los hijos de Jesús Silva Flores, Gerson Flores, ahora son Jesús Silva Gerson Márquez, para que continuar con el abolengo y la prosapia del imperialismo en el PRI. Ahí tienen a los Ruiz Macié, su hija no es Ruiz Macié, es Claudia Ruiz Salinas, hija de José Francisco Ruiz Macié y Adriana Salinas de Gortari, hermana de Carlos. Por eso está donde está, no porque ella tenga méritos, sino porque es sobrina de Carlos, hija de José Francisco. Entonces, así las cosas, por eso es que está el país como está. No hay otro, si no son los hijos de ellos, son los de la Madrid, son los de los de Sportillo, son este... Ahí vienen después los Cedillo, Ponce de León, después vendrán los hijos del Águila Mocha, vendrán los hijos de Calderón y Mojosa, usando los nombres de los papás para protegerse y quedar al amparo del gobierno, ¿sí? Entonces, me opongo, este herradero no debe de ser, hay muchos elementos buenos que salen de las escuelas de gobierno. Yo fui a escuelas de gobierno, yo no, bueno, fui de prepa y primaria y secundaria en las escuelas de gobierno, prepa y profesional de paga. Tenía yo mi beca y saqué mi profesión. Entonces, pero bueno, viendo todas estas cosas, lo explico porque eso es lo que yo quiero dejar sentado, ¿por qué lo hago? Esa es mi opinión, ¿sí? Espero que sea válida para todos ustedes, espero que se sienten las bases para que algún día este México nuestro vuelva a ser digno heredero. heredero de las glorias de los aztecas, ¿sí? Y no digno heredero del PRI. Qué bueno, como todos los buenos políticos, ahí los tienen los PRIistas, agachones y con la columna vertebral más dúctil que ustedes puedan ver en todo el planeta. Políticos arrastrados, cobardes, que agachan, le dicen esto, sí señor, ¿cómo no? Les impusieron a un líder, vizquelíder, que no tiene nada de político, se los impusieron. ¿Quién dijo algo? Nadie. Sí, ¿cómo no señor? O sea, pues, por favor, lo mandó Enrique Antonio López de Santaña y Peña Nieto, pues bueno, es el designado por el imperio para estar al frente de todos estos tipos, ¿no? Y así como todos, todas las franquicias electoreras, así están. El que no, ¿para qué les hacemos el análisis? Pero bueno, nada más quería. El último tema del día de hoy, ¿qué les pareció cómo quedó la gran justicia mexicana? Sí, no puede el PRI darle el espaldarazo del diputado a un fulano que traía cuentas con la justicia en Chihuahua. Llega la orden de aprehensión y en lugar de entregarlo, lo cobijan, lo guardan en el recinto sagrado. ¡Ah, por favor, me rasgo las vestiduras! No puede entrar la policía por este ratero, tiene que decir, ¡ay, no va a salir de aquí hasta que no le dé el amparo! Obviamente, pa' pronto, su patrón, el exgobernador de Chihuahua, obvio, prófugo de la justicia, PRIista, amigo de quién creen, pues hombre, solapado por Enrique Antonio López de Santaña y Peña Nieto, y le dieron el amparo. Y salió y estuvo 28 horas descansando en una sala, en un cubículo de lo que debería de ser un recinto honesto, no lo es. Y mucho menos los señores de la justicia. ¿Quién fue el juez que se atrevió a darle el amparo a un ladrón? Sí, pero bueno, ese es México lindo y querido. Señores, que tengan ustedes una excelente noche.